¿Consiguieron la foto de Julio Chiquito conmigo? No. ¿No? Están despedidos, son unas bestias. Muchas gracias. La compañía de Teatro de Praga la invita a usted el jueves 15 de enero. ¿De enero? ¿Te ha atrasado eso? ¿De marzo me pusieron enero? Ah, pero están totalmente retardo, retardo, retardo. Están tan peor que yo. Juliana, ¿vos qué haces? ¿Cantas una canción? De Catrasca. ¿De Catrasca? Sí. Ah, Catrasca. Yo sí, te juro que los mato a todos, ¿eh? No hay una rabia, porque nosotros teníamos una cosa bárbara para hoy. Era un juego nuevo, digamos. Y no sé qué le digo, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿El laberinto? ¿Mañana el laberinto? Cabezas caerán hoy. ¿Y segunda? ¿Cupi? ¿Segunda Adriana? ¿Segú? Chicos, rápido, ¿segunda quién fue? No me ponga. Y uno, treinta y uno. El tres y el cinco. ¿Quién? ¿Y quién es el cinco, diez segundos? Pero mirá que increíble. Ahí ponen uno, dos, tres, cuatro, tres, tiene Martín, Puck y Tiffany. Gracias. Ok. ¿Qué es ese coso con letras que hay ahí? ¿Por qué me pusieron un teleprompter? Yo no quiero teleprompter. Ahí dice, me gustaría recordar esto con una sonrisa enamorada. ¿Qué es eso? Ah, ¿pero qué me la ponen a mí entonces? Bueno. Ay, qué congelo, Lumi. ¡Déjame leer el cartel! ¿Pero qué te pasa? Bueno, que manden un beso a mi hermana, Andréita, toda la familia, todo Cañuelas. En un minuto te volvemos a ver. No, Nicochea. Ah, Nicochea. Me dijeron Cañuelas recién. No, Nicochea. Bueno, un beso a todos, Nicoche. ¿Qué me hacen quedar? Siempre que me hacen quedar porque yo tengo la cara, ¿entendés? Están despedidos, se va. Es una bestia. Juro que los mato a todos, ¿eh? Cabezas caerán hoy. ¡Chicos, rápido! ¡Ah, no! ¡No me pongan! Yo me tiro el teleprompter. ¡Dáme leer el cartel! ¿Qué es eso? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué me hacen quedar? Siempre que me hacen quedar porque yo tengo la cara, ¿entendés?